Música Hoy todos los residuos se llevan a la zona de barda, son enterrados, pero eso no deja de implicar que se perjudique la zona de barda. Mucha bolsa de nylon, basura, así que estamos muy interesados en los proyectos que se está hablando hoy en toda la zona del Alto Valle, hacer una planta de reciclado. La idea era hacer la planta de reciclado en la zona de Río Negro, porque por ahí lo que implicaba que se hagan neuquén era el puente. Muchas veces el puente está cortado por manifestaciones y eso por ahí sería un perjuicio. Pero sí se habían puesto de acuerdo los municipios del Valle de hacer tipo consorcio y que la planta de reciclado esté dentro de la zona del Valle de Río Negro. Y ya en el municipio de Villa Regina, hace pocos días, se ha realizado una reunión con todos los intendentes del circuito, hablando justamente sobre este tema de la recolección de los residuos, del reciclado. Y yo creo que, acorde a cómo avanza la sociedad, necesitamos poner este tema también en el tapete. Seguramente con nuestro gobernador, con la Secretaria de Medio Ambiente de la provincia, esto se viene trabajando y en su momento, si somos convocados y nos gustaría conocer el proyecto, por supuesto que podremos emitir alguna opinión más amplia, pero me parece positivo. Estamos de acuerdo, es más, en estos próximos días vamos a tener otra reunión más en Villa Regina que también viene gente de Buenos Aires para ver cómo seguimos avanzando sobre esto. Sobre la idea del Intendente Neuquino, de la capital de la provincia vecina, ¿han tenido alguna invitación a formar parte de ese tipo de reuniones, de ese tipo de proyectos? No, no, por el momento no, pero yo creo que si nos invitan, lógico, vamos a ir y vamos a seguir avanzando. ¿Qué opinás de que se haga un basural? Vio que se está hablando de un proyecto que sea un basural regional. Podría ser, sí, podría ser. ¿Por qué pensás que puede ser mejor? Porque mejor hay menos desparrame de basura. Espero que lo hagan. Me parece que es bueno. Sí, sería bueno, pero el tema es que lo hagan, porque siempre prometen y no hacen nada. El tema es hacerlo. Espero que lo hagan. Sí, yo creo que tiene que ver con las relaciones entre las provincias, por ahí, de qué forma se va a manejar eso, porque seguramente una de las dos va a estar más afectada que la otra. Y vos, por ahí, como vecino, ¿qué creerías que se debería hacer? Y la verdad que no te sabría decir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!